Hola hola amigas como están mi nombre es Marta García les doy la bienvenida aquí a su canal muchas gracias por estar una vez más por acá y pues amigas el día de hoy como ya pudieron ver en el título les traigo una decoración más limpieza de este baño más que nada es como quien dice el baño principal de nuestra casa este sí amigas espero que les guste muchísimo este vídeo voy a estar utilizando cositas que ya tengo aquí en casa pueden estar reutilizando y también voy a estar agregando algunas cositas de la tienda del dólar súper económica todas las cositas que vamos a estar utilizando por acá van a ser súper económicas y probablemente pues tengan algo en su casa que puedan utilizar reutilizar otra vez como por ejemplo yo estuve utilizando el portapapel ese yo lo estuve renovando a mí me gusta siempre que voy a hacer alguna decoración pintar si es que no me gusta y así pensamos que tenemos algo nuevo en casa y pues sí amigas entonces los voy a dejar con este vídeo para que lo disfruten y nos vemos al final ok amigas pues vamos a comenzar a organizar este baño yo se los voy a mostrar amiga tal cual está ahorita yo ya saqué nada más en los tapetes porque los estoy lavando pero en sí así es como está este baño ya tenía no más lo limpiamos obviamente todos los días pero éste no lo había decorado ya tenía mucho tiempo que no decoraba este baño la verdad y pues si ya necesita una buena decoración amigas ahorita me fui shopping a mi garage no se crean me fui bueno si me fui de compras a mi garage y me fui a buscar a ver qué cosas yo tenía y este este baño lo quiero decorar miren el otro día ya tiene muchísimo tiempo amigas yo no sé si se acuerdan las personas que me siguen en el canal de blog tal vez se dieron cuenta yo les mostré esta cortina que compré ya tiene mucho no me acuerdo si se las mostré en el canal de blogs o en este canal esta cortina amiga me gustó mucho porque estaba aparte de que era el color que yo quería decorar en ese tiempo pero nunca la puse que era el color azul éste la encontré súper súper económica miren me costó solamente 2 49 ahí está el precio ahí se me anda cayendo todo 2 49 miren súper económica por eso les digo que cuando vayan a las tiendas y encuentren cositas baratas compren las amigas porque ya después uno las utiliza o sea no van a comprar algo que nunca que saben que nunca la van a utilizar por ejemplo esta cortina de baño yo sabía que la iba a utilizar porque pues en el baño cada ratito estamos lavando y cambiando así es que si yo por eso es que la compré y como les digo el precio estaba súper bueno y me gusta el material se mira de excelente calidad se mira muy muy bonito el material y todo así es que voy a estar utilizando lo también voy a utilizar estos cuadritos de acá esas amigas yo tengo muchísimo tiempo con ellos la verdad no me acuerdo tal vez tendré como unos 6 o 7 años con ellos y tampoco me acuerdo donde los compré tengo dos miren este otro están muy bonito esos son los que voy a estar utilizando también compré estos de aquí para poner el jabón y este para el jabón líquido ahí en la tienda del dólar también vamos a ver aquí ya me traje todo lo que voy a utilizar para estar lavando el baño y todo desinfectando traje también cloro para lavar bien este país o que es súper bueno este apenas lo encontré y no lo había comprado pero me regresé a traerlo porque pues si es muy bueno este y también me traje esto de acá que eso ya lo tenía desde hace mucho tiempo es de rose y tiene el precio todavía y traje esas florecitas tal vez ahorita vaya por algunas otras cosas más que me falten también pues voy a estar utilizando estas toallas de acá se acuerdan que esas pues yo las utilicé en navidad el año pasado no hace un año no es de diciembre el año antepasado no como quien dice y pues toallas blancas todo el mundo tenemos toallitas blancas en casa creo yo acá tengo más toallitas en color azul que como les digo estas yo ya las tenía aquí en casa y pues si amigas eso es lo que me encontré en el garage vamos a ver a un miren esta otra toallita la compré en la tienda del dólar súper económica y pues como tiene un poquito de azul aquí y más o menos le pega al azul de los de los cuadritos y de la cortina así es que me gustó y pues esto es lo que voy a estar utilizando para decorar así es que si amigas vamos a pues a comenzar con el vídeo ok amigas miren tengo este de aquí que en este yo pongo el papel higiénico así es que lo voy a ya lo lavé ay me andaba cayendo ya lo lavé y está está seco pero de todos modos si miran tiene como como en la parte de abajo pues como se dice hay mucha humedad este como que le sale moho o como que se pone de un colorcito así miren como oxidado exacto esa es la palabra correcta como que se oxidan las cosas ahí en la parte de abajo y pues lo que voy a hacer yo tengo esta pintura de acá en color azul esta de acá yo la compré también en navidad cuando decore todo en color azul pero nunca lo utilicé así es que pues con esta voy a estar pintando este a ver qué tal queda y 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 12 dólares, más o menos, ya no me acuerdo la verdad, y así es como me quedó acá el para poner los papeles, miren que bonito quedó combinando perfecto con la decoración, así es como quedó y las cortinas también me encantaron amigas, me encantó muchísimo esta cortina super super bonita, el color me encantó en la parte de arriba amigas yo tenía los anillos en color plata como de metal, pero como les digo aquí es el basement, así es que aquí hace mucha humedad, hay mucha humedad y se oxidan muy fácilmente todo el metal, así es que decidí poner esos de plástico, a ver que tal funcionan, y acá de este lado, en las cortinas en las toallas puse tres, puse primero una azul, luego una blanca, y otra azul encima y me gustó como quedó me gustó el efecto, no sé pero me gustó como quedaron las tres y amigas, así es como quedó ya con los con los cuadritos que les había mostrado miren que bonitos, me gustó muchísimo como que con eso cambió al baño, porque nada más agregándole esos cuadritos y la cortina ya siento que se mira como que si fuera otro baño ya dio un cambio diferente es que sí, me gustó muchísimo, por el momento voy a estar dejando esos cuadritos que combinan perfecto como les digo, también los espejitos me gustan muchísimo, pero como tenía esos cuadritos y también tienen azul se me hizo buena idea ponerlos utilizarlos y por lo mientras quitar aquellos para darle como les digo un cambio diferente, un look diferente al baño, y pues el resultado la verdad que me encantó pero pues ustedes díganme amigas que tal les pareció que les gustó más con los espejitos o con los cuadros así es que sí vamos a dar un recorrido les voy a dar una vueltecita para que vean todo como se mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y pues bueno amigas esto ha sido todo por este video ojalá que les haya gustado muchísimo no olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho compartan el video si les gustó comenten en la parte de abajo cualquier duda o cualquier pregunta y pues amigas también no se olviden que tenemos un canal de vlogs aquí en la parte de arriba les estaré dejando el link directo por si gustan pasar a visitarnos por allá y pues bueno amigas entonces conmigo será hasta la próxima ¡Bye!